La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Así transcurrieron semanas hasta que llegaron a Wirikuta Estaban justo en la puerta, al lado del Cerro de las Narices En donde habita un espíritu de la tierra Y vieron al venado que brincó en esa dirección Ellos juraban que se había ido por ahí Lo buscaron pero no lo hallaron De pronto uno lanzó una flecha que fue a caer en una gran figura de venado formada en la tierra de plantas de peyote Todas juntas brillaban con el sol, como esmeraldas, mirando a una dirección Confundidos los jóvenes con lo sucedido Decidieron cortar las plantas que formaban la figura del venado Y llevarlas a su pueblo Después de días de camino Llegaron a la Sierra Huichola donde los esperaba su gente Se presentaron de inmediato con los abuelos y contaron la experiencia Comenzaron a repartir el peyote a todas las personas Que después de un rato los curó, alimentó y les quitó la sed Desde ese momento los huicholes veneran al peyote que al mismo tiempo es venado y maíz Su espíritu guía Así cada año, hasta nuestros tiempos siguen andando, peregrinando Manteniendo viva esta ruta de la Sierra Huichola hasta Wirikuta Para pedirle a su Dios Lluvias, sustento y salud para su pueblo Lluvias, sustento y salud para su pueblo Manteniendo viva esta ruta de la Sierra Huichola 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 Manteniendo viva esta ruta de la Sierra Huichola